Leone Negro y Cinecaxa se enfrentarán este domingo por décimo primera ocasión en la Liga de Ascenso. La primera vez en que se enfrentaron fue el viernes 20 de noviembre del 2009 en el Estadio Jalisco y el marcador terminó empatado un gol. La primera victoria de los Melenudos ante los Rayos se dio hasta el Torneo Clausura 2013, cuando en el Estadio Victoria en Aguascalientes se quedaron con el resultado por 2-1 con goles de Edgar Alquesos González y el argentino Eyal Stragman. Ambos equipos ya protagonizaron una final en la división y fue en el Torneo Apertura 2013 y los universitarios levantaron el título por marcador global de 2-1. El torneo pasado los Leones Negros superaron al Necaxa y por goleada de 3-0 como visitante. En duelos frente a los Rayos los felinos tienen 4 victorias por 4 empates y 2 derrotas.